KPMG, en imagen. El auditorio dice que sí, es digna de su apoyo, mientras que el 96.19% del auditorio dice lo contrario, dice la causa del ESME no es digna de mi apoyo. Estoy con mis amigos de KPMG, esta firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de auditoría, impuestos y asesoría. Está allá en la Ciudad de México, Agustín Vargas, socio a cargo de la práctica de impuestos de KPMG México. Gracias, Agustín, por tu presencia. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Buenos días y también conmigo, bueno, allá conmigo, pero en la transmisión, César Catalán, socio en también la misma práctica de impuestos. Y hay una serie de conclusiones arrojadas por un estudio que se llama Fuera de la Adversidad, presentado por KPMG en el Tax Summit 2009, la cumbre iberoamericana en materia de impuestos por KPMG. Y, bueno, hay un terreno general del tema impositivo en América Latina y, claro, uno particular sobre lo que se ha vivido en México con esta aprobación del paquete económico. ¿Cuáles son sus comentarios, Agustín César? Gracias, Pedro. Pues mira, quizás nada más para ponerlo en un marco, este evento en el cual tuvimos la oportunidad de que nos acompañaras hace dos años en la Ciudad de México, que se llevó a cabo, esta ocasión fue en Santiago de Chile, reúne autoridades fiscales a ejecutivos de empresas con alcance global, alcance regional, académicos y profesionales de KPMG, para comentar, precisamente, como tú decías, en este entorno económico, algunos temas con alcance fiscal. Creo que es una de las conclusiones más importantes, sin duda destaca la manera en que los empresarios mexicanos, o así lo perciben sus ejecutivos, han venido reaccionando ante esta crisis, muy enfocado hacia revisar su modelo de negocios y sus estrategias, tanto a corto plazo como a largo plazo. E importante señalar que estos mismos estudios se hacen comparativos con empresas en Europa y también en Asia-Pacífico. Y, bueno, aquí el estudio lo que refleja es de qué hemos aprendido en Latinoamérica. Y pareciera que hemos reaccionado, o estamos reaccionando más rápido, o por lo menos los empresarios están reaccionando más rápido ante esta situación, en comparación de lo que fue la visión de los encuestados en Europa y en Asia-Pacífico. Por otro lado, también, algo que nos parece relevante es la manera en que percibe, y esto es en general Latinoamérica, lo que sus gobiernos debían hacer ante esta crisis, y aquí sí es muy marcado el que en América Latina, pues esperan un gobierno más participativo respecto a lo que sucede con la visión en Europa o Asia-Pacífico. Y, bueno, de ahí, sin dudas, como tú lo comentabas, vienen connotaciones en toda la región, desde luego hacia México también, en lo que hace a reformas fiscales o el entorno fiscal. En todo esto, yo veo un paquete, en el caso mexicano, en el tema impositivo, veo todavía un sistema de recaudación, no sé si ustedes compartan conmigo la idea, un sistema de recaudación que podría tener muchas características positivas o negativas, pero por lo pronto veo un proceso ya un tanto obsoleto de la forma de recaudar que, por ejemplo, en la Unión Europea se ha dinamizado mucho cuando el causante a la hora de acudir al consumo, que todos tenemos que consumir, es cuando se hace un cobro con la cadena productiva, con la cadena distributiva, con la cadena comercial, y todo esto puede hacer que todos los ciudadanos se vean en el pago de impuestos por la vida del consumo. En el caso de México, finalmente el asunto no se echó para adelante. Yo quisiera, no sé si tuvieran alguna forma corta de expresar el por qué un IVA no generalizado no acaba siendo un elemento positivo para la recaudación. Sí, mira, creo que el principio que tú planteas es precisamente clave para esto. Tiene que haber generalidad. Los sistemas fiscales, como tú también lo has comentado, que estamos viendo en otros países y la tendencia se confirma en 2009, es dar énfasis hacia impuestos indirectos buscando un equilibrio en las finanzas públicas respecto de ciertas concesiones que se dan en impuestos directos. Y para lograr este equilibrio, necesariamente el soporte de recaudación en impuestos indirectos tiene que llegar hacia la mayor parte de la población en el consumo. Es por eso que hemos hablado en México, es un tema que hemos debatido de muchos años. El que tenga una ley, en este caso el IVA, o los impuestos indirectos, exenciones o excepciones, lo que está provocando es que no se cumpla necesariamente esa necesidad de recaudación a efecto de poder liberar de alguna manera los impuestos directos, particularmente en el caso de México el impuesto sobre la renta y que este impuesto sobre la renta sea precisamente un aliciente o que sea valiente la inversión productiva, la generación de empleos. Es por eso que en estos sistemas que hemos visto y este asunto, si recuerdas, Pedro, lo comentamos hace un par de años también, en cuanto a esta tendencia importante en varios países de fortalecer sus finanzas públicas hacia los impuestos indirectos con alcance general. Todos tenemos que consumir... Tú lo decías, también es más fácil de fiscalizar y consecuentemente, bueno, pues esto lo que le permite al fisco es tener un equilibrio en los recursos tributarios de tal suerte que le dé la posibilidad de revisar otras medidas fiscales que le permitan apoyar o incentivar, como comentaba, la inversión y la industria en general. Esto no se dio, hoy nos encontramos con más impuestos especiales y con, bueno, sí, un proceso de consolidación en algunas empresas que estaban un tanto apapachadas por el fisco y que ahora tendrán una gradualidad en lo que será su pago. ¿Ustedes ven esto como lo correcto, lo que debió de haber sido? Pedro, incluso si vemos lo que se presenta en el estudio realizado por KPMG, tanto en Latinoamérica como en México, ahí podemos observar que la expectativa de los ejecutivos definitivamente era una disminución de tasas de impuestos directos, a cambio también, como lo muestra el estudio, de presentar o de tener mucha mejor relación con las autoridades fiscales, también a cambio de mayor simplificación, que es un poco lo que mencionabas hace un momento, que yo creo que lo que están buscando tanto los empresarios como los ejecutivos es menor tasa en el caso de impuestos directos, mayor simplificación administrativa en términos fiscales o en temas fiscales y a cambio de una mejor relación y mayor información inclusive a presentar a las autoridades fiscales, que esto es lo que arroja el estudio. Y bueno, coincide con la situación en México, ¿no? Esta encuesta coincide con esta situación de alguna manera de que no se realizó la expectativa de los ejecutivos o los empresarios, sin embargo, bueno, pues seguimos como lo mencionaba Agustín, también con la espera de continuar con esas modificaciones o las esperadas modificaciones a la ley fiscal, de tal manera que México también continúe con la tendencia de otros países en la puesta a los impuestos indirectos de mayor, de más fácil recaudación. En otras palabras, lo ideal hubiera sido bajar el impuesto sobre la renta, es decir, el impuesto a la producción, subir de una manera sustancial el impuesto al valor agregado de manera generalizada, bajar los impuestos especiales de alguna suerte compensados con un IVA generalizado y, obviamente, evitar los regímenes de excepción de manera total. Por ahí yo creo que hubiera estado la respuesta correcta a la expectativa esta de la que me habla. Así es, Pedro, y me parece que no es un tema cerrado. Vamos, entendiendo la reforma ya aprobada, que se estima sea solamente por un periodo corto, hay una transición para volver, por lo menos las cosas al estado en que se encontraban antes de esta decisión. Lo que va a ser muy importante es nuevamente...